Hola, soy el doctor Cristófero Llola, soy especialista en medicina estética y trabajo en la clínica Bruselas. Vamos a hablar de los rellenos faciales. Los rellenos faciales principalmente tenemos que saber que hay dos tipos, los rellenos temporales y los rellenos permanentes. Los rellenos temporales son los más comúnmente utilizados, son rellenos que se absorben y los rellenos permanentes no quieren decir que sea un producto peligroso, pero sí que una complicación de un relleno permanente suele traer más dolores de cabeza al paciente y al médico. Por lo tanto el número de rellenos temporales que se aplica en las consultas comúnmente es muchísimo mayor. La zona de aplicación principalmente de los rellenos es la zona media y la zona inferior de la cara. En la zona superior debemos principalmente aplicar botox, la indicación principal es la aplicación de botox. En cuanto a la zona media, la zona de los pomus y los urbos nosogenianos es una zona donde evidentemente el resultado es muy bueno y en muy poquitas sesiones podemos ver un muy buen resultado. La aplicación más común que existe actualmente es la aplicación de ácido hialurónico. Como hablábamos es un relleno reabsorbible y donde más lo aplicamos es para el aumento de labios. Pues este producto se aplica en sesiones. El número de sesiones es variable en función del resultado que queramos obtener, en función de la paciente o en función de las necesidades de la paciente. Para su aplicación lo que hacemos es poner durante unos minutos una crema anestésica que se llama EMLA. Es una crema que disminuye un poquito el dolor de la infiltración. No es un tratamiento muy doloroso para nada, es un tratamiento bastante indoloro, pero siempre intentamos que la paciente tenga un confort importante a la hora de aplicar estos rellenos. Depositamos un poquito el producto, como veis, luego lo podemos moldear. Es como un relleno muy plástico que nos permite que el surco desaparezca. Como efecto secundario principal podemos hablar de que en algún caso la paciente durante las primeras horas o 34 horas tiene un leper proceso inflamatorio que remite sin ningún tipo de problema con la aplicación de hielo o alguna toma de algún antiinflamatorio. Una vez aplicado el producto la verdad es que la paciente puede incorporarse a su vida laboral, a su vida social, a su vida familiar sin ningún tipo de complicación y no hace falta ninguna aplicación de ninguna crema antiinflamatoria en absoluto. Entonces es un tratamiento muy demandado, muy utilizado y con los resultados muy buenos.